Como dices que tú me quieres, como dices que me amas tú Cuando yo vine a buscarte con otra yo te encontré Cuando yo vine a buscarte con otra yo te encontré No pegues con mi cariño, no pegues con mi amor No pegues con mi cariño, no pegues con mi amor Porque yo soy guanduteña, rebelde de mi amor Porque yo soy domaína, rebelde de mi corazón Adelante a los guanduteños, la unión 2 de mayo Y para mis amigos, el descanso, mucho cariño Y para él y producciones, el señor Tantico Guamán y familia Ay, 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 vamos para el monte Eso, y nos vamos a rondos Eso, 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 eso Esa es la patria de mí No ganas, no ganas, no ganas, no ganas Como dices que tú me quieres, como dices que me amas tú Como dices que tú me quieres, como dices que me amas tú Cuando yo vine a buscarte con otra yo te encontré Cuando yo vine a buscarte con otra yo te encontré No pegues con mi cariño, no pegues con mi amor No pegues con mi cariño, no pegues con mi amor Aunque yo soy guanduteña, rebelde de mi amor Porque yo soy yo, marina, rebelde de corazón Vamos, ahora Goza, goza No sirve culpa Y toda la familia Culpa caja león Ay, 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 eso Oye, Rolando Ríos Gózate, gózate Vamos ¡Qué bonito! ¡Ahora! Y nos vamos a guacho Saludando a la familia Espinosa, huerto Maia, David José y Enrique Espinosa ¡Vamos! Tomando cerveza Yo me borraché Así borrachita Te entregué mi amor Te entregué mi amor A la medianoche Voy a regresar Delante de tu mamita Te voy a sopar Tomando cerveza Yo me borraché Así borraché Así borrachita Te entregué mi amor A la medianoche Voy a regresar Delante de tu mamita Delante de tu mamita Te voy a sopar Y salú, salú Con toda la familia Proyo monte Vamos Proyo monte Eso Así, así Sin llorar Sin llorar Y las penas Son de amores Porque amores Hay de sobra No llores Sin grato No llores Por mí Si he sido tuña Pronto Volveré Ayer Desde el año Yo te conocí Ahora que te conozco Me muero Por ti Amalaguampra Y achaca Es uno Galau Guaraiguarantina Y huacu Te guadaquera Amalaguampra Y achaca Es uno Galau Guaraiguarantina Y huacu Te guadaquera Vamos Vamos Eso Para él Tengo monte Con mucho cariño Salgo Salgo Señor Tengo monte Y aparte de Por si lo monte Para todos los Por si lo monte Eso Vamos Para mi Para mi Para mi linda familia Ya mi linda Mucho cariño Para mi linda Mierda Rompillo Para mi linda Rompillo En pan Mucho cariño Para Júbelo Para Júbelo Monte Ay, ay, ay ¿Dónde está Júbelo Monte? Salgo Salgo Yendo con la patita De chetas Que bonito Vos Saca Vamos A su salgo También saldamos A la señorita Liliana Guamane En Parás Eso Si Vamos Muchísimas gracias